Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, mi lo sabe, colón, me perré en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se bajó todo Prende el ferry y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros 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 Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita Te se jodió todo I'll be on the drums ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video